Agradecerles que nos hayan, el municipio de Trebelin, los concejales, nos hayan dado la oportunidad de poder darle, brindarle este homenaje a mi abuela, a la Nain. Y todos estamos de acuerdo en que ella seguramente estará feliz viendo que pudimos homenajearla de esta manera, teniendo una calle con su nombre. Nací un 5 de abril de 1921 en la zona del Nantifol, legua número 13. Junto a sus padres y hermanos vivió allí toda su infancia y adolescencia. En época escolar hubo un tiempo que debieron trasladarse más cerca del pueblo para poder asistir a la escuela, ya que desde aquí se les hacía casi imposible por la distancia. Sin movilidad en aquellos tiempos era muy duro, más que nada en temporada invernal. Desde donde estaban lo hacían a caballo, no importaban las circunstancias, lo importante era llegar. Fueron tiempos difíciles el ingreso a la vieja escuela 57, un pequeño lugar al cual asistían muchos niños de diferentes lugares, clases sociales y culturales, donde la única lengua permitida era el castellano. Según murmuraba Elian, fue muy difícil esa etapa. Y situaciones rudas que la hicieron temblar, pero supo levantarse y seguir luchando. Le tocó despedir a cinco de sus hijos. Por diferentes motivos, el destino se imponía en quitárselos. Sin entender por qué la vida se empeñaba a ser al revés, si era que ella la que debía ser sepultada antes que ellos. A los 75 años, ya un poco vieja y agotada del trabajo rural, tuvo que abandonar su hogar. Venirse a vivir al pueblo, para ella, era al principio vivir enjaulada. Un cambio que le costó mucho, pero supo adaptarse disfrutando de los hijos que le quedaban y sus nietos, que le regalaban un poco de juventud, energía y felicidad. Aquí en Trevelin vivió sus últimos años. Aprendió a aceptar su destino y disfrutarlo de la mejor manera. Se integró al grupo de los jubilados, realizó viajes a muchos lugares del país y limítrofes. Experiencia más que gratificante para ella, ya que nunca había tenido la oportunidad de salir. Descubrió su meta deportiva. Después de grande, fue campeona. Reiteradas veces en las Olimpiadas de la tercera edad. Logró que la hacía sentir más que orgullosa a ella y a sus seres queridos. Porque sabíamos que toda esa fuerza salía de su interior y lograba cumplir otra meta como todo en su propia vida. Con una medalla de honor. Y así se despidió. A los 92 años. Era una tarde cálida. Un 8 de noviembre del 2013. Reunida junto a su hija y nietos. Tomó su último té. Y nos dejó un eterno adiós. Y muchos recuerdos quedarán plasmados en los corazones de quien tuvo la oportunidad de conocerla. Muchas gracias por darnos la oportunidad de que nuestra Nain hoy tenga su cartel y su calle a su nombre. Gracias. 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 Gracias.